El Análisis Político El Análisis Político El Análisis Político El Análisis Político Lo cual yo considero que es un error por parte ya de la oposición no asistir a esta mesa de diálogo porque en definitiva lo hemos repetido en varias oportunidades. En cualquier momento tenemos que sentarnos a dialogar porque si no hay diálogo ¿qué hay luego entonces? Lo que estamos es propiciando otra cosa. Pero fíjate aquí no hay diálogo en este momento en Venezuela lo que hay es un choque de poderes entre los poderes y creo que íbamos a comenzar a analizar un poco eso. Por supuesto el diálogo es un elemento importante de ese tema porque es parte de lo que no se logró el año pasado no se logró consolidar un espacio de diálogo porque lo decía muy bien la iglesia no hay voluntad política de las partes para que eso camine. ¿Y la iglesia va a participar? Yo creo que no. La iglesia por lo menos la venezolana no. Pero ocurre lo siguiente. Los diálogos se convocan y se realizan. Puede ser que no tengan éxito. El éxito esperado. Bueno pero se reanudan. Comienzan de nuevo. Los diálogos no es que se... Y no son inmediatas las resultados. Claro. Y en este caso hay una atención y una mediación internacional muy importante que debe respetarse en todo caso ¿no? Porque imagínate no es decir yo no me siento más. Bueno ahí está el representante del Vaticano. Ahí está el representante de las Naciones Unidas. Ahí está el representante de UNASUR. Es decir... Pero fíjate... Hay una instancia ahí ahora que se diga por ejemplo hasta ahora el temario no ha funcionado. Consideramos que los aspectos que hemos debido considerar no se consideraron. Pero de allí a decir murió el diálogo hay una distancia muy importante. No muerto no está. Está en todo caso congelado. Pero fíjate es que hay unas posiciones tomadas, posiciones más o menos galvanizadas. Por una parte la Asamblea aprobó la declaratoria de abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro y por la otra tanto el TSJ como el gobierno desconocen a la Asamblea. Es decir, para ello la Asamblea está en desacato y está al margen de la Constitución. Entonces en ese marco de confrontación, de tensión entre poderes ¿cómo puede haber condiciones para que mañana se sienten como que nada ha pasado? O sea, eso tiene que trabajarse. Eso no es una cosa que se decreta. Mira nos vemos el 13 de enero, pase lo que pase. Eso no es lo que va a ocurrir. Eso acentúa las contradicciones y profundiza el problema del enfrentamiento. El hecho de haber la Asamblea Nacional aprobado ese planteamiento que hicieron en la Asamblea Nacional de declarar al gobierno de Nicolás Maduro de abandono al poder, al cargo, yo creo que eso es absurdo en primer lugar. Porque primero que no contribuye a resolver la situación y luego que son cosas que son muy difíciles de lograr. O sea, ¿por qué se lanzan situaciones de ese tipo, planteamientos de ese tipo, sabiendo que eso no se va a llegar a ningún resultado positivo? O sea, a menos que haya en eso otro trasfondo que uno no maneja. Pero hay un tema importante que decía Vladimir y es que el problema de fondo es el choque de poderes. El enfrentamiento que hay entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Esa debió ser la materia fundamental del diálogo. ¿Cómo restablecer la norma? ¿Cómo restablecer eso? Porque a partir de allí se derivan los otros temas. Entonces, comenzar por ejemplo un diálogo como se planteó, ¿referéndum revocatorio o no? Bueno, sabíamos que al gobierno no le interesaba el referéndum revocatorio en el curso del año pasado. Y sabíamos que ese era un planteamiento de sectores de la oposición porque consideraban que a la correlación de fuerza había la posibilidad de una victoria. Pero el tema fundamental ha debido ser necesariamente cómo abordar este conflicto de poderes. Fíjate, ahí es bueno analizar de dónde viene la oposición para llegar a esa declaración de abandono del cargo por parte del presidente. Viene de un año en el cual prácticamente ninguna de las iniciativas importantes que impulsó tuvo éxito. Salvo las movilizaciones, algunas dos o tres movilizaciones importantes que hizo. Pero el referéndum no se concretó, no se concretó la enmienda constitucional, no se concretaron las elecciones de gobernadores, que no es responsabilidad de la oposición. Yo lo que diría es que la responsabilidad de la oposición es no haber insistido en ella, en la convocatoria, pero le correspondía al Consejo Nacional Electoral la convocatoria. No hubo elecciones porque el CNE no quiso que hubiera elecciones. Pero además no hubo por parte de la oposición una intención de verdaderamente forzar la realización de las elecciones de gobernadores. O sea que eso se queda en un libro. Bueno, las elecciones no se piden, se hacen. Si estamos planteados, se hacen. Pero está bien, pero no hubo, de ninguna manera, no hubo por parte de la oposición un interés manifiesto de hacer las elecciones, sino del revocatorio, que yo creo que ahí perdieron una cantidad de tiempo y de esfuerzo. Claro, se privilegió el revocatorio. Se privilegió, es cierto. Y en consecuencia pasó a un segundo plano el tema de las elecciones. Ahí pudiéramos decir que el muchacho que es llorón y la mamá que lo pellizca, porque la oposición no insistió en pedir las elecciones y al gobierno tampoco le interesaba ir a una elección donde las iba a perder. Entonces, obviamente, se concentraron en el referéndum revocatorio esquivando una oportunidad de conquistar, de acuerdo a los números en ese momento, la mayoría de las gobernaciones. Es decir, yo creo que ahí hubo un error político que también tiene que ver con las propias pugnas internas de la MUD, que es otro asunto que está, digamos, presente. Entonces, sí, es muy evidente las contradicciones internas de la MUD, que yo creo que producto de eso es precisamente no tener coherencia en cuanto a los planteamientos que quieren hacer dentro de la MUD para lograr objetivos concretos. Así que eso también, bueno, la MUD debería revisar esas cosas también. Bueno, por cierto que tenemos un mensaje, ¿no? El mensaje dice, la mezquindad de quienes gobiernan y quienes aspiran a gobernar no permite que exista un diálogo constructivo, dice Leonel Sarmiento por aquí. Si pudiera poner un poquito más grande el tuit sería mejor. Bueno, estábamos un poco en lo que conversábamos, pero efectivamente el hecho cierto es que el año comienza, después de un año de una victoria tan importante de la oposición, logrando no solo la mayoría, sino la mayoría calificada, ¿no?, efectivamente de la Asamblea, después de un año muy tenso, bueno, comenzamos un año como si no hubiera pasado nada. Y, bueno... Y pasó mucho. Pasó mucho, pero para los efectos reales, concretos, no ha pasado nada. Exactamente. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y, bueno, que en relación también a esta decisión de la Asamblea Nacional, ¿no?, llamado desacato del presidente. El abandono del cargo. El desacato se lo declaran en la Asamblea. Asamblea, sí. Así es, ese es un tema, fíjate tú, allí ambos factores han tensado la cuerda, porque ahora no es suficiente con que la Asamblea Nacional haya desincorporado a los diputados de Amazonas, como lo exigía el gobierno y como lo exigía el Tribunal Supremo de Justicia, ahora también tiene que revertir la decisión del abandono del cargo. Y no solamente eso, para que la Asamblea entre nuevamente a eso que llaman entrar por el aro de la legalidad, de acuerdo al TCJ, también tendría que entrar de nuevo en acción la vieja directiva de la Asamblea a tomar la medida de notificar la destitución de los diputados de Amazonas. Y entonces tendría que elegirse, en teoría, la nueva directiva otra vez. Ese es un problema que hay allí. Ahora, Germán, ¿cuáles son las salidas a este conflicto? Porque es un conflicto que se agrava y va a tender a agravarse, ¿no? Sin duda que tiene que haber voluntad política por parte de los que están realmente enfrentados en esta situación para que haya respuesta. Pero hay situaciones como esa cuestión del abandono del cargo, ese planteamiento que hace la Asamblea Nacional, que dificulta mucho más las relaciones entre el Gobierno y el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Porque, en todo caso, si tú ya determinas que hay un abandono del cargo, el presidente que tendría que ir a dar su memoria y cuenta, es decir, ya entre los 10 días después de haberse instalado la Asamblea, bueno, sencillamente no va a poder ir, porque ya la Asamblea lo decretó como ya que abandonó el cargo. O sea, eso es un elemento más que va a poner en consecuencia situaciones más difíciles en cuanto a la cuestión del diálogo. Bueno, yo insisto, debemos sentarnos a discutir, a dialogar, y no pararse de la mesa, más allá de las situaciones de conflicto y problemas que puedan haber, porque, en definitiva, ahí es donde nos vamos a poder tener en algún momento algún resultado que, bueno, pueda viabilizar esta situación tan crítica que tenemos, que en lo fundamental afecta no a los partidos políticos que están presentes ahí, sino a la gente, al pueblo, que es el que está sufriendo las consecuencias de tener esta situación de choque entre los poderes del país. Fíjate. Bueno, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, mira, que continúe esta parálisis institucional, ¿verdad?, que continúe complicada la relación entre los poderes, que siga el Tribunal Supremo de Justicia ocupando el rol de la Asamblea, lo cual desde el punto de vista de la democracia no es una cosa muy vistosa ni muy presentable. Esto tiene que resolverse, tendría que tener una solución, porque, fíjate, frente al mundo y frente al propio país, no puede ser que un poder no pueda cumplir con sus competencias. Entonces, si bien la oposición ha cometido un conjunto de errores en su estrategia política, uno de ellos es este, el de la declaratoria de abandono del cargo, que para mí es un error porque es inaplicable y además tiene dudosa base constitucional en mi criterio, también de parte del gobierno, pues, se juega a inhabilitar a la Asamblea. Entonces, es un escenario muy complicado a neutralizar a la Asamblea, es decir, las condiciones para que se restablezca el juego institucional son muy complicadas de cumplir por parte de los actores. Pero esto se complica porque en estos casos, justamente es cuando funciona la mediación internacional, frente a estos conflictos es que se llaman a negociadores, a mediadores para que busquen fórmulas y de alguna manera para que contribuyan a solventar estos enfrentamientos. Bueno, pero es que ha habido mediadores. Claro, pero estamos hablando que va a ser descartada la mesa. Al ser descartada la mesa, bueno, quedamos en el limbo. ¿Cuál es la situación planteada? Bueno, el gobierno ha dicho que no se levanta de la mesa de diálogo. Pero tú no puedes hacer un diálogo contigo mismo. El diálogo requiere un interlocutor, porque no tiene un monólogo. Hay un monólogo entre varios que piensan igual. Eso no tiene sentido. No, es cierto, pero de todas formas yo creo que es una lección moral, porque se está dando ahí en el sentido de, bueno, yo me quedo aquí más allá de lo que pueda ocurrir. O sea, yo te estoy invitando, te estoy tendiendo en puente la mano para que vengamos a discutir y a dialogar problemas fundamentales del país. Ahora, ¿qué ha cambiado desde el momento en que se interrumpió el diálogo al día de hoy? ¿Qué ha cambiado favorablemente como para que la oposición diga ahorita sí hay condiciones para sentarse? Ahí tendrían que hacer un trabajo los mediadores, un trabajo de tratar de acercar posiciones y ese trabajo no es necesariamente en una mesa de diálogo, es en una conversación con cada uno de los actores a ver qué concesiones está dispuesto a hacer cada uno. Fíjate, la historia del diálogo en el mundo no ha sido de cosecantar. La historia de los procesos de diálogo ha estado llena precisamente de dificultades, de marcha y contramarcha, como decía Manuel Felipe. El diálogo no se interrumpe definitivamente, pero tampoco marcha por sí solo sin la ayuda de las partes que están en conflicto. O sea, no puede haber un diálogo donde las partes no están ganadas del todo a negociar y donde no existe un elemento fundamental que es el de la confianza. ¿Qué decisiones está dispuesto a tomar el gobierno para que la oposición sienta que hay condiciones para sentarse? ¿Qué decisiones puede tomar la oposición para un poco hacer que el gobierno baje la guardia? Porque en este momento, por supuesto, hay un endurecimiento de la línea del gobierno contra la oposición. Y la oposición tampoco es que está lanzando operas en dulce, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál es la salida frente a esta situación tan compleja? Si no va a estar el diálogo, si no hay la disposición a esta mediación internacional, si son posiciones tomadas muy rígidas, tanto por el gobierno como por la oposición. ¿Cuál es la salida? Bueno, si tú me preguntas a mí, yo siempre he sido partidario del diálogo, sigo creyendo en el diálogo. Ahora, en un tipo de diálogo creíble, donde las partes se sienten con un mínimo de dignidad y donde exista no solamente la facilitación, sino que el diálogo, del diálogo se pase a una negociación política, porque no se trata de hablar, se trata de negociar una negociación política en el buen sentido de la palabra. Esa palabra hay que quitarle todos esos aditivos de negatividad que muchos le ponen. La negociación política es parte de la política. Sin negociación no puede darse, digamos, una práctica de la política exitosa. Yo creo que es importante el elemento de la negociación política, sobre todo en tiempos de crisis como el que vive Venezuela. Eso es fundamental. Bueno, Julio Borges, el nuevo presidente de la Asamblea, hizo un planteamiento, ¿no?, que más allá de que se esté de acuerdo o no con él, no ha de ser pertinente. Y es que, bueno, para abordar esto, convocar unas elecciones generales, donde se cuenten todos los poderes, incluyendo la Asamblea, que de alguna manera, digamos, es un borrón y cuenta nueva. No es una fórmula ortodoxa, a lo mejor no es constitucional en este sentido, pero bueno, sería como una manera de abordar un conflicto que cada día se hace más difícil, ¿no? Mauricio Castolina nos escribe, dice que tanto Maduro como la MUC han abandonado sus cargos. Solo el pueblo puede causar este desastre. Y yo creo que ahí está... Sabe que esa es una opinión muy pertinente. Sí, porque yo creo que es que el pueblo es quien tiene que poner énfasis y presión para que esto se continúe. Hay algunos mensajes, Vladimir. Tenemos por aquí mensajes, Germán. Sí, no hace nada el gobierno sentado esperando diálogo, se trata de cumplir lo prometido anteriormente. Honrar la palabra, dice Benjamín Hansen. Y, Morocho, dentro del PSU todavía hay gente valiosa que debe romper fila ante la violación de los derechos humanos. Eso lo dice Morocho. Eso son los que nos llegan por los tuits. El justicia es verdad, dice en análisis político, si la situación la tiene el pueblo, ¿por qué no llaman a elecciones generales? Sí, lo que estábamos conversando. El planteamiento que hacíamos antes del corte, el planteamiento que hizo Julio Borges en su discurso cuando tomó posesión de la presidencia de la Asamblea. Fíjate lo que dice Leonel Sarmiento por aquí. Cuando no se logra entendimiento a través del diálogo se corre el riesgo de sucumbir en la anarquía. Y dice Ismael Guerra, la N debe darle al gobierno lo que pida para salir de sacato. Después hacer lo posible para las elecciones. Es la forma. Yo creo que eso es sensato. Es decir, ¿por qué centrarse en cuestiones principistas que impiden realmente el desarrollo de una práctica que tendría que hacer la Asamblea Nacional? Porque no transiges en las cosas que están haciendo. Ya evidentemente en la primera sesión que hubo de la Asamblea Nacional, esta directiva pues ya en plenaria excluyó a los diputados de Amazonas. Ahora, tendríamos que ver que dice el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, si es válido. Porque en definitiva es el mismo cuerpo, colegiado, que está tomando esa decisión. Pero fíjate que ya han dicho que tiene que hacerlo la vieja directiva. Y además de eso se le agregaron el elemento de la declaración de abandono del cargo como otra forma de desacato al Tribunal y a la propia Constitución. Entonces se ha enredado un poco el juego. Y para, digamos, tratar de poner orden en esto y reiniciar una nueva etapa pues tiene que haber una negociación. Una negociación política que tampoco se puede dar sin que haya condiciones para que se vuelvan a sentar los factores allí. Es decir, el día de mañana a lo mejor va una parte de la oposición, a lo mejor va algún representante de la oposición, pero la MUT como tal no va a ir. Entonces esa iniciativa va a postergarse al menos. Y entonces veremos cuál es la capacidad de convocatoria y de convicción que tienen los mediadores, tanto la representación del Papa como la representación de UNASUR, incluido el expresidente Rodríguez Zapatero, para tratar de allanar el camino a la solución. Lo que es cierto es que es un cuadro atípico, muy especial porque está un juego trancado. En otros casos, cuando ocurren crisis de este tipo, hay enfrentamientos armados, hay la posibilidad de negociar entre los factores, pero en este caso pareciera que no existe la instancia capaz de poner orden y si no poner orden, en todo caso de encauzar, como un acuerdo con los dos factores, en pugna, de encauzar una salida. Porque ¿qué otra salida podría haber? Mira, no hay otra salida que no se dé en la mesa de diálogo. Y obviamente tenemos que buscar que esa salida sea en paz, porque las demás salidas no son viables. Aquí no hay salidas de fuerza que sea posible, incluso el apoyo de nadie, porque en definitiva eso son situaciones en las cuales eso no tiene largo aliento. Una salida de fuerza no es posible en Venezuela. Es posible que se haga, pero no tiene validez y va a ser sin duda alguna, pues... Peor remedio que la enfermedad. Peor remedio que la enfermedad. Ahora, fíjate, hay otro elemento, y es la creación del comando antigolpe, anunciado por el gobierno. El gobierno ha creado este comando antigolpe, ya se han practicado algunas detenciones. Por ejemplo, se le revocó la medida de libertad al general Baduel, y fue detenido un diputado presuntamente capturado, presuntamente con un cargamento de algunas armas, etc. Bueno, yo ese detalle, digamos, es parte de lo que hemos visto en televisión. Pero debería ser parte de la investigación. Pero en todo caso, más allá de eso, está el problema de las formas, de cómo se maneja el tema de la inmunidad parlamentaria. Por ejemplo, ¿qué puede hacer? El 3CJ tiene competencias, por ejemplo, para allanar la inmunidad de los diputados, para detener diputados sin el procedimiento de la allanamiento de la inmunidad. En el caso del diputado Gilbert Caro, es un diputado suplente que está incorporado, de acuerdo a lo que han dicho ellos, los dirigentes de Voluntad Popular. Ahora, ¿qué pasaría con diputados principales? Si mañana, por ejemplo, se acusa a un diputado principal, ¿se le puede detener? Bueno, es que cuando tú incorporas al suplente, ya ese diputado tiene plenas garantías, las mismas garantías que tiene el diputado principal. Lo que establece la Constitución es el antejuicio de mérito y cumplir con una serie de parámetros. Y la autorización de la Asamblea. El problema es que el gobierno considera que la Asamblea está en desacato y el TCJ también. Por lo tanto, en la práctica, pudiéramos decir sencillamente que la Asamblea, en la práctica, no existe o está inhabilitada. Ese es un problema político que tiene que resolver y eso se tiene que resolver en una mesa de negociación política. Oigo, pero eso insistimos. La mesa de negociación es la única alternativa que tienen los venezolanos para salir adelante dentro de esta crisis política que está... Sobre todo, yo insisto en que es una crisis muy especial. Ya no tiene antecedentes, porque ha habido polarizaciones políticas. Comentábamos en un programa anterior lo que ocurrió en el tribunio 45... en 1948... 48... 45-48, sí. Que fue una polarización malo, terminó un golpe de Estado. Pero luego tenemos lo que ocurrió en los años 60. Pero era un sector de la oposición que tomó el camino de la insurrección. Y era con las armas, fueron inhabilitados parlamentarios que fueron detenidos. Pero este cuadro, esta situación es muy especial y no suele presentarse tampoco en ningún país, de manera permanente. Hay conflictos, hay enfrentamientos entre poderes, pero no llegan al juego trancado, como se dice, que está planteado Venezuela hoy en día. El problema es precisamente cómo destrancar ese juego. Yo creo que es la preocupación que por lo menos siento que nos embarga a los tres. ¿Cómo destrancar un juego en estas circunstancias tan difíciles para el país? ¿Cómo encontrar una vía que permita darle una salida política? Aquí hay un tuit que nos envía Leonel Sarmiento que dice, la razón por la cual el país no tiene rumbo es porque su tripulación carece de mucha altura y entendimiento. Yo creo que ahí hay que tomar también en cuenta los actores que están dentro de la oposición, sobre todo y del gobierno, que tienen que tener la suficiente entereza y altura y nivel para que diriman situaciones que son tan graves y tan delicadas para el país. Fíjate, yo lo que no entiendo, y me perdonan quienes tengan una opinión distinta, porque para eso es la democracia, como estando en un año electoral, en teoría estamos en un año electoral, que deberían convocarse las elecciones a gobernadores, y estamos en la antesala del año electoral presidencial. ¿Cómo es que la dirigencia de la oposición no se concentra en eso? Yo no entiendo por qué la dirigencia de la oposición no se concentra en lo que le puede dar frutos políticos, de acuerdo a lo que dicen las encuestas. O sea, la oposición tendría chance de ganar la mayoría de las gobernaciones de acuerdo a los números, admitido incluso por los propios chavistas con los que uno habla. Yo me atrevo a dar una opinión con relación a eso, que es la desesperación. Yo creo que hay el inmediatismo que tiene la gente de la oposición en querer tomar el poder ya, y no estar dentro de lo que son los cauces normales de ascenso al poder, sobre todo desde el punto de vista electoral, porque ellos deberían, lo dijimos anteriormente, haber tenido posiciones en cuanto a forzar las elecciones regionales, que era lo más inmediato, y por supuesto, por eso le hubiese dado un buen capital político. ¿Qué ocurre ahorita? Bueno, que la misma gente de la oposición sin duda alguna debe estar de alguna manera, primero desmotivada, porque no le ha dado ningún resultado las estrategias que ha montado la oposición. A mí es un dirigente de la oposición conocido, muy conocido él. Caramba, que él no entendía por qué la oposición no quitaba de en medio los pretextos que el gobierno ha colocado para no darle reconocimiento a la Asamblea, que la posición correcta según él es tratar de quitar del camino todos esos obstáculos, el tema del desacato, el tema de la, quitar incluso el tema de la declaratoria de abandono del cargo para concentrarse precisamente en lo electoral, para que no haya excusa y se dé un proceso electoral en Venezuela. Es decir, cuando tú llamas a una salida electoral, no puede ser que luego a esa consigna le coloques a esa consigna le coloques unas trabas por el camino también. Yo creo que es un error. Y lo pone la misma oposición, obviamente. Porque obviamente el gobierno, para el gobierno mejor si no hay elecciones, porque bueno, no se cuenta y se evita la derrota de la desgobernación en este momento. Hay unos mensajes, ¿no? Hay unos mensajes que es importantes. Pablo, Pablo Ollando dice que cruce de los intereses, hasta ahora prevalecen los intereses partidarios y personales y no del país. Fabián Yuliani también dice algo parecido. Fíjate que los mensajes apuntan en esa dirección. Fabián Yuliani dice bla, bla, bla y el pueblo sin pan, sin medicamentos, la inseguridad es la que manda en el país. Y José Gómez dice la oposición ha sido bastante mediocre. Ganamos las elecciones y lo que han hecho es caer en el juego del gobierno. Fíjate, por ejemplo, ¿no? Tú señalabas una cosa, Vladimir, muy importante que, bueno, vamos a comentarla a regreso porque tenemos que ir ya al corte y, bueno, recordamos la etiqueta, ¿no? Análisis político. Ya volvemos. Este sábado en Extremo te trae el cuarto programa resumen del año 2016 donde podrás revivir todos los detalles de la participación de la delegación venezolana de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, además de la realización del triatlón Novo 3 Series en la isla de Margarita. Por supuesto, también podrás conocer todos los detalles de la visita que le hicimos a los amigos de Parapente de La Guaira, además de visualizar todos los detalles de la trayectoria deportiva de los atletas venezolanos Pedro Vera y José Antonio Delgado. En Extremo, sábado, 3 de la tarde por Globovisión. Desea tener una renta mensual y segura en dólares. Le presentamos las dos mejores opciones de compra en Miami para este propósito. Apartamientos ya alquilados desde 169 mil dólares ubicados en áreas con alta demanda para el alquiler. Visite nuestra página web y comienza a generar ganancias en dólares desde ya. En el campo está el futuro y esperanza de todos los venezolanos. En Hidra Cerca asesoramos a los productores desde hace más de 30 años. Somos pioneros en el riego por goteo y aspersión en Venezuela. Ponemos a disposición de los agricultores y ferreterías agrícolas la manguera plana de riego Hidra Flat, la tubería plástica de acople rápido Hidra Móvil y la cinta de riego por goteo Hidra Drip QR. Contáctanos en www.hidracerca.com Tucrucero.com Crucero sin visa saliendo desde Panamá. Viaja en el famoso crucero de 7 noches por el Caribe de Pullman Tour. Tucrucero.com Visita Jamaica, Cartagena, Georgetown, Gran Caimán, Costa Rica y Colón en un solo viaje todo incluido. Tucrucero.com Ofrecemos el boleto aéreo, estadía y traslados. Llama ahora mismo y disfruta de las vacaciones que te mereces. Tucrucero. Tucrucero.com Vladimir A. La Una cambia de ser. En Vladimir A. La Una innovamos pensando en ti. Aquí nos vemos todos. Seguimos con Análisis Político Regresamos con el Análisis Político. Nuestra etiqueta es Análisis Político para sus comentarios y preguntas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dice Buenas noches, Salud. La realidad es que el gobierno no quiere elecciones de nada porque sabe que lo pierde todo. Lo dice aquí Gloria Vásquez. Y dice Fernando Gutiérrez ningún viento le será favorable si la Asamblea Nacional no tiene ningún rumbo definido. Están lanzando flechas. Bueno, entonces hay un problema en la MUT que no tiene una estrategia común todavía. Tú sabes que hay un problema. Hay que empezar por ahí porque digamos algo Vladimir y Manuel Felipe. Mira, realmente todos los países necesitan una oposición seria que permita que mira, el gobierno de turno tenga, bueno, por lo menos un control y que den propuestas concretas al país. No podemos pasarnos la vida solamente buscando tomar el poder por asalto de cualquier manera. Ahora, tampoco una oposición al gusto y a la medida del gobierno. No, no, no. Ni tan calvo ni con dos perucas. Por supuesto que no, se trata de eso, sino que se trata pero que sea gente sensata. ¿Qué oposición es seria o quién? No, eso lo dice la gente. Pero mira, yo creo esto. ¿Y qué dice la gente ahorita con relación a eso? Yo creo que hay un manejo político equivocado, pienso yo. En diciembre obtuvo la oposición en la asamblea una victoria que nunca se pensó que podía lograr en esa sorprendió la oposición. Sorprendió incluso, ¿no? Conquistó la mayoría calificada de la asamblea. Una victoria extraordinaria. Es como el que gana tú sabes en el 5 y 6 o gana el gordo de la lotería con aquel poco de dinero y no sabe qué hacer con eso. ¿Cuál era el paso siguiente? Utilizar esa fuerza en función de las elecciones de gobernadores que se iban a realizar ese año, ¿no? Si esas elecciones se realizaban lógicamente las ganaba la oposición. Tú ibas a tener el parlamento e iba a tener la mayoría de las gobernaciones, ¿no? Y, por supuesto, podría planteárselo del revocatorio, pero no convertirlo en el 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 centro del revocatorio o nada, pues. Claro, ok, bueno, el revocatorio no se dio por lo que sabemos de las obstrucciones, pero hay que recordar una cosa que el revocatorio se activó se activó y se recogieron firmas no se realizó en la fecha que se pensaba el próximo año entre otras cosas porque hubo un manejo por supuesto todos sabemos un manejo político de unos jueces del interior que cuestionaron el tema de la recolección de firmas pero no se liquidó el revocatorio es decir, el revocatorio se ha podido ya no en la fecha que muchos esperaban porque según en esa fecha significaba revocar a Maduro y bueno, revocar al gobierno digamos pero podía realizarse este año y con esa tendencia nadie dudaba que iba a ser revocado con esa tendencia iba a ser revocado el presidente pero ¿por qué no se hizo ese revocatorio? por las apetencias personales que estaban dentro de la MUT iba a ser revocado solamente por eso hermano porque eso es echarle la culpa a la MUT de todo y resulta que el gobierno no quería el revocatorio y resulta que se colocaron un conjunto detrás para que no se diera es decir, ese derecho constitucional se vulneró estamos de acuerdo pero se vulneró y no se realizó el año pasado por esta decisión de los jueces esto del interior pero ¿quién puso la guinda pero el hecho es lo siguiente si tú tenías el parlamento si tú tenías la mayoría de los gobernadores si venías a un revocatorio que no lo podías negar que ibas a perder iba a ser revocado Maduro bueno vale tú tenías el gobierno porque iba a ser revocado por la voluntad popular no era un presidente que iba a salir como salió Dilma Rousseff o como el señor Temer no, que salió ese mecanismo no existe en Venezuela era el pueblo que lo iba a acercar tú te imaginas la debilidad de ese gobierno ahí se te hubiera planteado cualquier salida ahora y esa salida era pertinente ahora visto a distancia tú dices bueno nadie es adivino nadie es profeta del desastre estamos de acuerdo pero ese era un juego que cualquier ser profeta del pasado muy difícil cualquier analista político veía eso estaba sobre la mesa de cualquier jugador de ajedrez esos eran los pasos que tenía que dar y la situación hubiera sido distinta bueno no ocurrió así y tenemos la situación actual donde no existen salidas viables a corto plazo siempre las habrá pero entran a jugar otros factores el factor de la violencia no es descartable lo hemos dicho con el sustrato de violencia que hay en Venezuela el riesgo militar no se puede obviar tampoco y en estos países menos y una coyuntura internacional muy grave que está incidiendo en nuestros países que aunque Venezuela no esté inserto en esta conflictividad internacional nuestra condición de país petrolero de alguna manera nos vincula a cualquier alternativa de esta naturaleza Jesús Hidalgo dice por aquí por lo que vemos la próxima locación de la mesa de diálogo será en el helicoide ese es un tema interesante porque tiene que ver con el problema de la judicialización de la política hasta qué punto por la vía de medidas de esta naturaleza se va a poder resolver los problemas a lo mejor el gobierno gana estabilidad en cuanto a que se mantiene en un clima de represión pero hasta qué punto la represión puede ser digamos la solución a los problemas del país cuando hay problemas sociales tan graves no es que la represión convoca violencia y al convocar con violencia mayor conflictividad y no es deseable obviamente que haya aquí una situación de violencia por ninguna de las partes ni de la oposición ni del gobierno aquí sencillamente pues tenemos mira tenemos dentro de la constitución todos los elementos suficientes para salir adelante de todo este problema el problema es que aquí los actores políticos no miran la constitución hablan en nombre de ella pero no siempre actúan como manda la constitución ese es el problema la constitución es una de las grandes víctimas de esta coyuntura y aquí se está dando está registrado en los tweets y está registrado en la opinión de muchos analistas se está dando ese peligroso divorcio entre la dirigencia política partidista que por supuesto está interesada en sus propios intereses sus necesidades y el resto de la población en un cuadro como el de Venezuela que vive una situación sumamente grave en todos los órdenes bueno si tú vas al mercado ese divorcio entre los políticos que discuten que ocupan los espacios en la prensa que convierten la asamblea nacional en un escenario como un partido político más que el parlamento está creando un divorcio una separación entre el venezolano de la calle y la dirigencia política que ha ocurrido en otros países y lo hemos hablado la famosa diferencia entre el país político y el país nacional por ejemplo el tema de la comida el tema del costo de la vida que es terrible mira cuando tú vas a ver los precios hoy en la calle de los productos en los mercados en cualquier mercado o en los camiones encuentra que se ha producido un incremento de precios que mucha gente con el salario ni siquiera con el aumento de salario puede atenderlo entonces hay un problema social grave es un tema muy importante y fíjate para colmo otro elemento que yo creo que es bueno analizar por ejemplo el hecho de que mucha gente siente que se sectariza las soluciones a los problemas alimenticios por ejemplo cuando se anuncia un carnet de la patria el carnet de la patria debería ser presidente Maduro la cédula de identidad no debería haber otro carnet de la patria o sea aquí no puede haber venezolanos con carnet de la patria y venezolanos sin carnet de la patria porque se supone que el carnet para yo tener mis derechos como ciudadano es la cédula de identidad por ejemplo y todos somos la patria y todos somos de la patria yo creo que aquí dividido el país entre patriotas y apatria bueno eso es yo creo que es una cuestión bien puntual porque están planteando para incluso que pudiera ser un mecanismo importante para subsidiar no subsidiar a la persona que compra los alimentos o los medicamentos a dólar 10 bolívares afuera sino subsidiar al consumidor final que es lo que en definitiva controla verdaderamente la posibilidad de que a Venezuela lleguen a precios justos todos los alimentos y hay cosas que podemos decir realmente que es que ese dólar a 10 bolívares sencillamente se ha convertido en una situación bien delicada por decirlo menos porque eso hay que revertirlo ese dólar que supuestamente es para favorecer a los más desprotegidos sencillamente se convierte muchas veces en una situación ilícita muchas veces en la cuestión del dólar un tweet para ti que dice Vladimir tú manifiestas algo muy claro el gobierno quiere una oposición a su medida este gobierno va por la línea dura por ahí hay un tweet para Manuel Felipe le dice Luis R. Pimentel felicitaciones a Manuel por su afirmación de que la asamblea nacional es un partido político y no el parlamento mira y Ali Gabriel dice que la MUT tal vez está dividida en quienes la lideran pero no en la calle la prioridad de la gente es el cambio político claro son dos cosas es que fíjate tú no se puede confundir con el descontento así es el descontento también es Mario Pinto porque fíjate el descontento tiene diferentes posiciones el que ha estado descontento con el gobierno desde que comenzó Chávez en 1998 a gobernar el que está descontento con el gobierno desde que inició Maduro y el que está descontento digamos con los últimos momentos del gobierno de Maduro es decir hay muchas descontento y se demostró unas elecciones parlamentarias se demostró unas elecciones parlamentarias por supuesto ahora ahí no todo el que votó y lo reflejan todas las encuestas además porque tú sabes que el apoyo es prestado el apoyo o sea el voto es un deseado que el ciudadano le da al político y se le quita por ejemplo pero la oposición ese préstamo que le dieron lamentablemente durante todo un año lo mantuvieron y lo perdieron lo perdieron por políticas erradas por ir a objetivos que no estaban claros confundieron a la gente y ahora bueno las consecuencias son estas que estamos viviendo bueno yo tengo días que no veo números no sé cómo están los numeritos ahora lo cierto es que está creciendo y eso es bueno llamar la atención una franja de venezolanos que está descontento con ambos los ninis que están descontentos con ambos y eso es una lectura que tiene que darse porque sería muy peligroso que en una situación de crisis los factores los partidos políticos se debiliten de uno u otro signo y entonces comience pues a florecer la ilusión de que alguien puede venir a resolver este problema como si se tratara de un mesía y fíjate que la tendencia de ese segmento que está creciendo no es que estén a favor o en contra sino que consideran que el comportamiento de los dos es inadecuado eso no quiere decir que luego de una elección esos sectores no vayan a alinearse cuando venga una elección van a votar seguramente mayoritariamente por los dos pueblos salvo que efectivamente desde allí surge una nueva alternativa por las opciones que estén en la calle en ese momento o sin duda alguna ese centro tiene que dirigirse a cualquiera de esas dos opciones lo que sí que en este momento producto de la misma crisis y la visión que tiene el pueblo en general se ha crecido evidentemente lo dicen todas las encuestas más del 50 el 60% casi de las personas que en Venezuela tienen edad de votar están bueno optando por una tercera fuerza por decir de alguna manera o en todo caso expresan un malestar una insatisfacción mira como ya estamos terminando yo quería hacer un planteamiento que tiene que ver con la mesa de diálogo yo creo que esa mesa de diálogo habría que redimensionarla habría que buscar unos refuerzos nacionales e internacionales incluso otros actores que pudieran sumarse a lo que ellos ya están a la tarea de facilitar la búsqueda de un acuerdo en Venezuela porque hasta ahora no hay condiciones para que esa reunión de mañana que se está convocando dé resultados tú puedes tener una parodia de diálogo si por ejemplo va un factor opositor que no representa toda la mesa de la Unidad Democrática no tiene sentido si eso llega a ocurrir o que se haga un diálogo sin los actores principales que deben estar allí yo creo que es importante tratar de rescatar ese esfuerzo sin que se renuncie la oposición a su capacidad de movilización de protesta y sin que el gobierno renuncie a ejercer su condición de tal pero es importante que los venezolanos vean en la dirigencia política nacional la preocupación por sus problemas cotidianos por el tema del salario el problema de la inseguridad el problema de la salud yo diría algo Vladimir que es que no solamente los dos bloques políticos partidistas tienen que estar presentes en esa mesa de unidad para que participe el pueblo hay una cantidad de sectores del pueblo del país que tienen que estar presentes también que tienen opinión y seguramente visiones que pueden contribuir de manera fundamental a darle salida a esta problemática y no centrarse porque en lo fundamental lo que estamos ahorita es centrado en posiciones partidistas radicales de un banco y yo creo que hay una consideración que hay que hacer fundamentalmente el reconocimiento a la intermediación del Vaticano yo creo que no yo la respaldo yo creo que hay que apoyarla yo creo que no es muy elegante que después del esfuerzo que ha hecho el Vaticano su representante acá en una mesa no se sienten con él eso no quiere decir que estén de acuerdo pero en definitiva por elemental cortesía como se decía antes deberían estar presente y terminandito yo diría también que ojalá se den y se estén dando reuniones informales entre factores de gobierno y oposición para tratar de buscar puntos de acercamiento porque es que con los radicales de lado y de lado para ninguna parte vamos yo creo que eso debe estarse dando y ahí se están tomando las verdaderas decisiones para que esto verdaderamente tenga un resultado final feliz bueno yo creo que esta es la conclusión más importante y entonces bueno y el llamado al diálogo vamos a insistir y entonces nos despedimos hasta el próximo jueves cuando estaremos de nuevo con el análisis político muy buena hasta la próxima